bienvenidos a esta comunidad fan de la reina del sur los invita a cada uno de ustedes a suscribirse y a que activen la campana de notificaciones para que logren enterarse de todos los detalles de esta telenovela que ya es su última semana capítulo número 56 de los ricos también lloran esto es lo que estará sucediendo como todos sabemos luego que soraya pasó años en prisión luego de salir de la condena que le pusieron su propósito era hacerle daño a cada persona de la familia salvatierra entre ésta estaba elena que fue la primera a la cual ésta le hizo bastante daño soraya está planeando un plan bastante grande y machiavélico pero lo que ella quiere hacer es acabar con todos aunque ella termine en prisión nuevamente al parecer no le tomó miedo a la prisión en los años que ya estuvo ahí más bien se recogió más fuerzas entre ella obviamente para poder hacer lo que ella quería quién será la próxima víctima de soraya pues será mariana o quizás tal vez sea daniela qué opinas tú al respecto de estos detalles a mí en lo personal me encantaría ver a mariana bastante bien y que soraya no se atreva a hacerle daño pero como es soraya esta víbora no creo que esto sea posible mientras luis alberto está en prisión soraya está gozando y riendo porque es una venganza ya que luis alberto nunca la aceptó como su esposa ella lo que quería era ocupar el puesto de mariana por esta razón intentó por varias veces acabar con su vida pero dios tenía un propósito mejor para mariana y por esta razón ella seguía viva ya ustedes saben suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te enteres de más detalles como estos no 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 no